Entonces, esta es una paciente que llegó en el 2016 de noviembre, 71 años diabética, de larga data, y hace 10 años del ingreso tenía ya una amputación del miembro inferior derecho, bueno, del pie derecho. Y esta es la historia de emergencia textual. En la tarde, no es que llegó al cambio de turno, en la tarde, tres semanas dolor retroexternal que se raya cuello. Una semana disnia a pequeños esfuerzos, obviamente, de hecho, que tenía antes disnia a moderados esfuerzos. No sabemos cuánto tiempo. Y 24 horas aumenta intensidad del dolor. ¿Saben físico? Tiene 90-50. No hay el dato que sea hipertensa, pero está taquicárdica, taquipneica. No hay una hipoxemia marcada, pero tomen en cuenta, ¿no? Esta saturación es con una frecuencia respiratoria en 36. Pálida, sibilantes y crépitos en ambos campos, corazón normal, y hay una lesión, ¿no? En el pie derecho, ulcerada, con secreción purulenta y signo de flogosis. No describen injecutación yugular, no describen edemas. Y esto es laboratorio. A la hora, más o menos, eficientemente, ya tiene algunos exámenes. Hora y 20 minutos después, se confirma la palidez, hay lococitosis, glicemia un poco elevada, creatinina, menos de uno, un poco hipoalbuminemia y DHL un poco incrementada. Ahora, con esta información, ahora con sus clickers, ¿cuál es el diagnóstico principal del paciente? O problema principal, ojo, hay tiempo. Ajá, ojo, ¿no? Por lo menos del problema 2 al 5, hay evidencia que el paciente lo tiene, ¿no? Sea por laboratorio, o sea por sospecha, o sea por el sanatísico. Bueno, neumonía no podemos saber. El hecho de que no haya información en la anamnesis, no quiere decir que no existe. Si yo hubiera puesto ahí tos negativo, es porque estaba escrito, pero no estaba escrito. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Un negativo importante, ¿no? Bueno, si alguien pone ahí niega tos, niega fiebre, es porque lo ha preguntado. El hecho de que no esté escrito, yo no puedo asumir que el paciente no lo tiene. Tiene que estar escrito. Entonces yo no puedo descartar una neumonía, tiene crépitos bilateral. Puede estar congestionada y puede descompensarse. La causa más frecuente de descompensación de insulina cardíaca es infecciones respiratorias. Altas o bajas. No solo es el falta de tratamiento, etcétera, etcétera. Diabético infectado sí lo tiene, ¿no? Sí lo tiene. Hay una úlcera. Pero no es el peor de sus problemas. Cuando uno pone diagnóstico principal debe ser siempre por gravedad. No debe ser porque fue lo que vi primero. O lo que es más evidente. Cuando ustedes plantean diagnósticos también no tienen que tener toda la información ya disponible, ¿no? O sea, obviamente que la única forma de diagnosticar infarto agudo de miocardio es con un cateterismo cardíaco o un ecocardio de estrés o... Que necesito clínica que tienen y faltaría una prueba, ¿no? Entonces el diagnóstico principal debería plantearse como un infarto. Y el diagnóstico secundario y a los demás, ¿no? Ok, entonces nos sumamos al caso para los que recién han llegado. Mujer de 71 años, diabética. 10 años amputada. 3 semanas dolor precordial. Días una progresiva. Arneudizada en las últimas 24 horas. Llega hipotensa. ¿Por qué digo hipotensa? Pasa porque está taquicárdica y para estar de reposo en taquicárdica y tener tanta hipoxemia, esa presión, aunque no hay signos, ¿no? Debería describirse si hay signos de protección, etcétera, ¿no? Pero esa presión es límite. Por lo menos en la diastólica no es normal. Pálida, congestión pulmonar y una úlcera infectada en pie derecha. ¿Qué prueba pediría entonces a este paciente principalmente? Tiene que escoger una de las pruebas. Para enfocar mejor el caso del paciente que les ha llegado a ustedes. No, actúen como que a este paciente les está llegando a ustedes emergentes. Y de acuerdo a la evidencia científica que ustedes han leído, ustedes plantean su diagnóstico, problemas que la mayoría lo tiene claro y tiene que indicar un plan de trabajo. Ajá. No hay una estandarización. Debería, si todos leen la misma guía, si todos leen el UpToDate, la mayoría tiene acceso a UpToDate. O ya, si no tiene UpToDate-Harrison, realmente. Porque hasta esto sí está en el Harris. Quizá el manejo, de acuerdo a la edición del Harris, no esté actualizado, ¿no? Pero, bueno, la mayoría pide EKG y algunos piden troponina. Y quizá no estén tan agarrados acá, pero a mi criterio, y después lo vamos a conversar más adelante, es por algo, por una evidencia científica, ¿no? Que alguien ha pedido primero troponina o decimas cardíacas. Pero lo que debería pedirse sería primero EKG. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, es más rápido tomarlo. Bueno, teóricamente, obviamente, el EKG no es que le doy la orden, vaya a tramitarlo al CIS. Ah, no, no es familiar, darle a la técnica. De ahí que la técnica junte todas las órdenes y vaya al CIS. Obviamente, ahí no va a demorar cinco minutos. Cuando yo tengo un paciente con dolor torácico, sospecha de infarto, lo que ustedes tienen que hacer es, licenciada, este paciente tiene sospecha de infarto. Por favor, tómenle el EKG. No, estoy ocupada. Entonces, yo le tomo el EKG, por favor. Yo llevo y para eso, obviamente, ustedes tienen que tener la habilidad de saber tomar y poner los electrodos donde debe ser realizado un EKG. Y ahí, obviamente, demora ni cinco minutos, efectivamente, a diferencia de las últimas cardíacas. Pero, obviamente, si ustedes solamente su trabajo creen que es hacer la orden de solicitud, sí, pues va a demorar quizás hasta más que el atroponino, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es el primer el EKG. ¿Y con el EKG qué logran? Exacto, exacto. A ver si ese es un infarto ST elevado o ST no elevado. Si encuentran una elevación significativa ST, ¿necesitantroponina? No. No, en el contexto del paciente es un infarto. Ni siquiera necesito estroponinas porque van a salir elevados. No hay discusión ahí. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos correctos de ese paciente? Primero, su problema principal es dolor torácico. Inclusive, podría ser si alguien se tomaba más tiempo es describir el tipo de dolor, que lo más probable es que era opresivo, si radiaba al cuello, y faltaría un dato adicional. Antes de que calme, ya hay radiación al cuello. Antes de que calme, más que intensidad. Ya lo dijimos, opresivo. Bueno, la mayoría tiene la información que hay varios datos adicionales que faltan, ¿no? Pero es que este dolor aumenta con el ejercicio y calma de reposo efectivamente, o con nitrato. La mayoría de pacientes no tienen un nitrato en su casa para ponérselo, ¿no? Entonces, tendría que preguntarse, ¿este dolor aparece cuando se hace actividades físicas? Sí. Y cuando descansa le calma, ni 10 segundos en hacer esa pregunta. Y si no lo tiene, lo pongo, ¿no? Dolor no aparece con el esfuerzo y no calma con el reposo. Pero eso igual no lo descargo. Pero si el dato estaba presente, ya acá podría poner ni siquiera dolor torácico, podría poner angina de frente. Y eso ya me circunscribe mejor los diagnósticos. Y la causa del dolor torácico sería pericarditis. No. Osteocondritis. Germana pleural. Sí, Capón. Diabética. Germana de acuello. Disnia. Insuficiencia cardíaca. Versus angina estable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues lo mismo. Hay una diferencia. ¿Vale? Ya. Las troponinas, ¿qué? Claro, ¿no? Pero el manejo es el mismo, ¿no? Segundo diagnóstico. Insuficiencia cardíaca clase funcional 4. La mayoría se queda acá. Pero cuando ustedes plantean insuficiencia cardíaca, ¿qué tienen que agregar adicionalmente? ¿Cómo? No, eso es cuando tienes ecocardio. Pero cuando estás con el paciente planteando el diagnóstico clínico. Si es histólico o diastólico, nuevamente es con ecocardio. Bueno, los síntomas pueden superponerse. La mayoría son cisto diastólico. No, definitivamente está descompensada, ¿no? Izquierda o derecha. La mayoría son izquierda. Este no sería derecha. Hablando de, ojo, ¿no? Sáquense esa idea de que derecha es congestiva y izquierda no es congestiva. No es así. Ese idea era en los 90, ¿no? Y ahora es otro tipo de insuficiencia. O es inyección preservada o no. Punto. Entonces, ¿qué tienen que poner? Causa, exacto. ¿Cuál sería la causa más probable de insuficiencia cardíaca? No, esa es descompensación. O el hecho que la paciente tiene, si es diabética, 10 años. No, perdón, más de 10 años, porque 10 años ha sido amputada. ¿Y por qué la amputaron? ¿Por qué amputan un dedo en un diabético? Porque tiene gangrena. Y la gangrena es consecuencia de insuficiencia arterial periférica. Causado por... No. La diabetes es factor de riesgo. Causado por... No. Atresclerosis. Una placa. Entonces, si tiene placa en el pie, independientemente, tibial posterior, pedio o plique, tiene placas en todo el cuerpo, incluyendo coronarias. Entonces, etiología, cardiopatía isquémica crónica. Ojo, crónica. Y después tiene que poner, ¿no? Descompensada por una infección o por un Zika, que es la causa más frecuente. Eso por arritmia, en este caso no había arritmia. Y complicada con, evidentemente, congestión pulmonar. Y después, los otros diagnósticos. Y ojo, ahorita lo único que he tenido es clínica, ¿no? Porque el laboratorio, lo único que me daba era esto, ¿no? La anemia moderada. Todo lo demás es clínico. No necesito PCR, transonancia, ecocardio, para yo plantear estos diagnósticos. Ni siquiera el EKG, pero igual necesitamos, ¿no? Entonces, esto es de la guía europea de RCP. Manejo inicial de los Zika. O este es un caso de Zika. ¿Qué necesito? Un EKG. Efectivamente, ¿para qué? Para determinar si es ST elevado o ST no elevado. ¿Y cómo diferencia un ST no elevado, no? Sin elevación de ST. Si hay alteración infra del nivel de ST. Si hay alteración del segmento ST o hay onda T negativa. O inclusive puede estar normal. El EKG, si encuentran en ese paciente y entre comillas es normal, le dicen que no tiene infarto. ¿Por qué? Porque yo no puedo descartar con un EKG normal en esta paciente que tenga un infarto. Antes del factor de riesgo. O después del factor de riesgo. Porque ella ha sido diabética 11 años. Claro, tiene síntomas de angina. Descompensando una insuficiencia cardíaca. Entonces acá, si el EKG es normal, ya me ayudo de las proponinas. Pero aún así, esto también es variable, ¿no? ¿Cuántos de acá, levanten la mano sinceramente, han realizado un informe electrocardiográfico del EKG de su paciente? De ingreso. Y lo ha escrito en la historia. Que la mayoría de EKG son normales. Los pacientes que tienen hospitalizados. Y la mayoría de pacientes tienen EKG tomado en el gen. Pero está engrampado ahí hasta que alguien quiera verlo normalmente. Nadie. Y hay más de 30 personas acá. ¿Cómo voy a desarrollar una habilidad? No la hago. Voy a esperar a hacer la residencia de cardiología para empezar a leer EKG. O a saber leer EKG. Y cuando les pedimos, ¿no? ¿Y qué dice el EKG? Lo que leen es la interpretación del EKG de la interconsulta de cardio. ¿Y quién leyó ese EKG? Un R1. Así como ustedes. ¿De qué de cardio? ¿Por qué? Porque es el que se lleva a la interconsulta, a responder. Te digo, porque yo he hecho lo mismo. No, R2, ¿no? En Cayetano es de R2. Y después, al final, juntamos todo y vamos a buscar el sistema. Estoy hablando hace 15 años. Creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿O no? El problema de esta definición sí te calza con todas las características de un infarto. Pero el problema es que comienza con alteración en troponina. Entonces, la mayoría que interpreta simplemente así, dice, ¿no? Si no tengo troponinas, entonces no puedo definir infarto. Entonces, síntoma de isquemia miocárdica. Cambios isquémicos nuevos en el EKG, sí los tiene. Aparición de células cupatológicas, todavía no vemos. Evidencia de imagen de pérdida de miocardio. Que necesitamos un ecocardio, definitivamente. Identificación por angiografía, también define un infarto. Pero no vamos a llegar a este punto todavía. Y también demostración post-morte, ¿no? Pero no, no. La ideal es que no llegue acá, ¿no? Y demostrar la trombosis en la coronaria, ¿no? Pero no es que debo comenzar acá. Estas definiciones europeas y americanas es porque ellos en emergencia tienen la troponina y ahora, inclusive, de ultrasensibilidad. Que la tienen en minutos. Y ellos sí pueden, digamos, pueden permitirse tener esta definición. Pero nosotros no. Todavía. ¿Cuándo pasará eso? 15 años todavía, el R1, el EKG. No sé cuándo pasará el tema de tener troponinas en emergencia. Estas son las enzimas cardíacas de la paciente. A las 8 de la noche. Llegó a las 3. 5 horas después. Tengo CPK total y CPK-MV. Acá solo interesa CPK-MV, ¿no? El total es inespecífico. Pero igual las 2 están elevadas. Si bien no está mucho, si sacan el porcentaje es casi la mitad de elevación. Del ojo. Y esto es el 99%. Ni siquiera es el valor promedio normal. Entonces está elevado. Necesito troponinas. Y en las primeras 6 horas es similar la elevación de CPK-MV con las troponinas. Entonces lo más probable es que las troponinas también estén elevadas. Quizá en la misma proporción o más, no lo sé. Entonces a las 5 horas ya tengo EKG tardíamente, pero lo tengo. A las 3 horas tenía EKG, a las 5 horas tengo CPK-MV, pero al menos lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? Pie diabético. Infectado. Sepsis, punto de partida, partes blandas. Entonces, el paciente tiene un Zika o un infarto agudo de miocardio, ese T no elevado, porque tiene síntomas, porque tiene EKG con ondas T negativas en 3ABF y eso significa una isquemia subepicárdica y tiene un aumento de síntomas cardíacas. Bueno, si quieren esperar la troponina, la cineangiocoronografía o la necropsia, ya creo que eso no es una medicina basada en evidencia. ¿Y cómo evolucionó el caso? Si ya tengo, la mayoría de ustedes creo que acuerdan del diagnóstico. Entonces, si tengo diagnóstico y así se ha hecho el plan de trabajo pertinente, y ahora sí voy a plantear el manejo. Ya, al inicio quizá el primer R1 no tenía toda esta información y solamente trató con cestrazón y clínica. Y omeoprasol, que nunca falta. Entonces, ahora los siguientes equipos de guardia deben tener, ojo, a las 5 horas ya tengo enzimas cardíacas. El siguiente turno, que entró a las 8 de la noche, ya debe tener y hacer el manejo adecuado. ¿Pero qué pasó? A ver, pues esta es la evolución del segundo equipo de guardia. 11 horas después del ingreso, a las 2 de la mañana, y esto es donde comienza la guardia a las 8, ¿no? Es evolucionada a las 2 de la mañana, una paciente con infarto. Pero nuevamente, ¿qué diagnóstico plantean? Y eso, que amplían en amnesia, ¿no? Disnia de 3 meses, ya no era una semana, es de 3 meses que ha ido progresando. Y la lesión en pie también la tiene 3 meses, esa úlcera infectada. Y usaba insulina y metformina, y 15 días no mejoraba la lesión. Los diagnósticos siguen siendo sepsis, anemia, lapone diferencial y diabetes. Nada más. Obviamente, este diagnóstico me va a llevar a un manejo correcto o incorrecto. Bueno, ya, le aumentamos el examen físico. Ya no está taquicárdica, ya no está taquimneica. ¿Por qué? Porque le han puesto oxígeno. Al menos algo hicieron. Ponerle oxígeno. La palidez es lo mismo, disminuido, la úlcera, ya pusieron edemas, no escriben hipoclutación. Y este es el manejo. Sigue con la omeprazol, clindamicina, cestraxona, cloruro, a pesar que tiene congestión pulmonar, hemoglucotés, insulina y tramadol para el dolor del pie. 2 de la mañana. Tercer equipo de guardia. 19 horas a las 11 de la mañana. Sepsis, derrame pleural, diabetes, anemia. Hay bloqueo de rama derecha, efectivamente, si lo vimos en el EKG. Y trastorno electrolítico. Pero nada de infarto. Aunque, si se ilumina y le pide un EKG control, y le pide recién ahí troponina. Pero ya teníamos el PPKMD. Tego quirúrgico, evaluación cardiovascular y evaluación por tráumato. ¿Por qué? ¿Cuál era su plan, el plan del EKG-1? Amputación, ¿no? Porque eso le iba a salvar la vida. Amputación del pie o del dedo. Entonces, ¿cuál es? Pregunta para ustedes. Él o los fármacos indispensables, solo uno escoja, que debió haber recibido este paciente. Bueno, desde que llegó, ¿no? Pero por lo menos desde que ya tenemos información, que estaba en la historia, ¿no? O sea, no es que acá nosotros le escondimos el EKG o le escondimos la CPKMD. Toda la información está en la historia. Debería haber una sola respuesta, pero... Aunque esto también, esto es manejo, ¿no? Quizá algunos no hayan, o se hayan olvidado lo que revisaron o lo que les enseñaron. Aunque ya, yo no estoy de acuerdo con ese término de les enseñaron. Lo que debe ser es lo que ustedes han decidido aprender en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ustedes pueden leer. Ya no es el profesor que les va a decir, el único conocimiento que existe es el que dice el profesor. No, ya no existe eso. Entonces, en OXA, bueno, al menos algo han quedado claros, ¿no? Que lo que necesita la paciente urgente no es antibiótico, ¿no? De ahí sigue, ¿no? O sea, alteplace no. Alteplace es para manejo del Zika ST elevado, un trombolítico. La paciente es una ST no elevado. Entonces, no necesita alteplace. Clopidorel necesita, le da un poco más de beneficio, pero, versus usar aspirina sola. Por el tratamiento que necesita la paciente es aspirina. Aunque el residente, el tercer equipo de guardia, no planteó el diagnóstico de infarto, sí le dejó tratamiento. A veces pasa, ¿no? A veces pasa. No planteó diagnóstico, sé tratar, pero no sé diagnosticar, aunque no debería ser así, ¿no? Debería ser primero sé diagnosticar y, por ende, sé tratar. Pero bueno, indicó el tratamiento correcto de un Zika ST elevado, exceptuando por la torvastatina, que es de 80 miligramos, ¿no? Y le cambió a meropenemanco, o sea, hizo, por si acaso, clásica respuesta a veces se dice, por si me voy a equivocar. Uno se equivoca si es que no lee, si es que no revisa. Y el resto igual, ¿no? Entonces, esta pregunta, ya les dije lo que debió haber recibido de esa aspirina, pero si está indicado el manejo de infarto, ¿realmente lo recibió? El tratamiento que uno indica, ¿cómo puedo yo verificar si lo ha recibido? Bueno, en el sistema de salud que tenemos, quien administra los medicamentos es el enfermero. Ahora, lo administra de acuerdo a varias variables, ¿no? De acuerdo a si tiene el medicamento, si está disponible, si tiene tiempo. Hay muchas variables que pueden afectar, digamos, que el paciente reciba el tratamiento que nosotros indicamos. Aún esté equivocado, inclusive, el tratamiento. Pero bueno, entonces, ¿realmente qué recibió la paciente? El primer día, obviamente, no había planteamiento de infarto. Recibió homeoprasol, cefrazón y clindamigina. A pesar de que estaba indicado oxígeno, ¿se acuerdan? En la primera, pero recién apareció en la segunda evolución. Al siguiente turno, ¿qué recibió? Solo antibióticos. Ni siquiera tramadol, ni siquiera... Bueno, homeoprasol no necesitaba, ¿no? Aunque acá tampoco el primer residente había planteado infarto. Pero nuestra esperanza fue el residente que no sabía el diagnóstico, pero sí trató bien, ¿no? Que indicó el tratamiento de un cicatécteno elevado, ¿no? Que recibió tramadol, dextrosa y la pasaron a las 10 y 50 pavidas. No recibió siquiera una aspirina, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba estable, ¿no? Porque le pusieron oxígeno que también es manejo de infarto. Y eso alivia un poco la isquemia miocárdica, ¿no? Y quizá alivia un poco el dolor, pero eso no es el único tratamiento de un infarto. Entonces, más de 24 horas, 4 equipos de guardia y no recibieron ningún tratamiento para infarto. ¿Y qué pasó al día siguiente? 11 de la mañana, después de pasar visita. Hace un 5 PI, le toman SKG. ¿Qué hay? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O quieren que les ponga alternativas para clics? Porque así no es la medicina real, no es con... Marcando, ¿no? Es viendo paciente, examinando, interpretando, exámenes auxiliares, diagnóstico, ¿no? Porque, ojo, nuevamente ya hablamos, ¿no? Si yo no hago el diagnóstico correcto, voy a hacer manejo inadecuado. Recuerdo, según la pregunta, ¿es la 1? ¿Cuál es su nombre? Edison. ¿Qué hay en el EKG? Ya, hebradicardia. Causado por... ¿Qué frecuencia tiene, más o menos? Bueno, hay 2, 4, 6, 8, 9, casi 9 cuadrados grandes. 40. Bueno, ya, entonces, la bradicardia es causada por... No, ¿qué hay acá? La pregunta es puntual acá. ¿Qué hay? Diagnóstico con el EKG. ¿A? ¿D? ¿Bloqueo aurículo ventricular? Tercer grado, es un bloqueo de tercer grado. Que no lo tenía la paciente, ¿no? Y eso, obviamente, fue la causa del síncope. ¿Y por qué hizo un bloqueo? Por un trastorno del nodo. Causado por... Un infarto, ¿no? Que recién lo hizo. Recién lo hizo ahí. No, ya vino con infarto, ¿no? Solo que no recibió el tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, no recibió el tratamiento. Bueno, pues la diferencia es, la onda P está por su lado y la onda S está por su lado. Un bloqueo de tercer grado. Y bueno, le tomaron troponinas, que iba a salir, obviamente, elevado. Necesitaban las troponinas para... 50 veces lo más, ¿no? Y miren, ya estaba bajando 40 horas después el MD, ¿no? Hay una curva también. Entonces, tiene infarto de que llegó, pues, ¿no? Pero bueno, ya quisieron hacer un experimento, ¿no? Ver cuál es la evolución natural de un maceteno elevado. ¿Sí? Pues esa es la evolución natural de un maceteno elevado. Claro que eso, éticamente, no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento indispensable debe recibir en este momento que tiene el bloqueo AB de tercer grado? O sea, a las 11 de la mañana. Bueno, antes de llamar a un psicóloga, inclusive. A ver, ¿alguien ha tenido pacientes con... O no, que hayan necesitado marca paso. Obviamente, alguien con bloqueo cardíaco, AB crónico y necesitaban marca paso. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Obviamente, algunos han comenzado recién, ¿no? Pero hablo de externado, internado. Residentes ya han hecho internado alguna vez. ¿No? ¿Nadie? Bueno, efectivamente, la tasa de bloqueos AB de tercer grado, al menos en mi pabellón, ha bajado bastante. El último creo que lo tuvimos el año pasado. El problema de marcapasos, no sé si en este hospital o en cualquier hospital, es la disponibilidad. No hay marcapasos, obviamente, definitivos, pero los marcapasos transitorios, tampoco es que hay que uno por cada paciente que ocurre. Si ocurre uno y la mayoría los tiene en un psicóloga, se lo ponen, pero nos quedamos sin marcapasos. Llamaron a un psicóloga y vino rápido a la hora. Miren, sacó historia de que tuvo un dolor en reposo, recordial, 3 sobre 10, tuvo un síncope y pasa un psicóloga para marcapasos transitorios. Frecuencia respiratoria cardíaca en 40, bloqueo AB de asistole por 3 segundos. Cuando yo tengo un problema, para resolver tengo que saber cuál es la causa. Y si bien hay un montón de causas, la mayoría, perdón, hay varias causas que producen bloqueo aurículo-ventricular de cualquier grado, son alteraciones no sinusal, no todas son, digamos, las más frecuentes, ¿no? Entonces, dentro de estas, una de ellas es el isquemia, un infarto. Entonces, la solución es poner un marcapasos en el caso de este paciente. ¿Cuál sería la solución? O es lo mismo, marcapasos transitorios definitivos. ¿Es la solución ponerle marcapasos? A ver, este es un caso de bloqueo AB agudo, causado al 99.9% por un infarto, o una evolución de un infarto de miocardio agudo. O sea, la causa del bloqueo no es una enfermedad coronaria crónica que alteró el nodo sinusal por tiempo X. La causa es el infarto. Entonces, lo que yo debo solucionar no es que el corazón vuelva a latir, porque si vuelve a latir a una frecuencia de 60 por minuto, vas a generar mayor requerimiento de oxígeno a ese miocardio. Y lo que vas a hacer es aumentar el infarto que tienes. Simplemente seguimiento lógico. Entonces, lo que necesita no es un marcapas. Lo que necesita es manejo del infarto que nunca lo decidió. Principalmente, ya van a ver cuál es la magnitud del efecto del tratamiento para el infarto. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Síncope por bloqueo AB de tercer grado, pero causado por infarto. No es así, nada más. No es un bloqueo AB de tercer grado, porque obviamente ahí piensas automáticamente marcapasos. No es así. Acá, por ejemplo. Si la causa del bloqueo es hipoxia, la solución es marcapasos. Dale oxígeno. ¿Qué más? Otro ejemplo. También pasa acá en amniasueño. Ojo. También puede pasar. Solo que es transitorio. ¿Por qué? Porque se despierta en algún momento el paciente. La solución es poder marcapasos. No. La solución es un SIPA para mejorar el amniasueño. Es lo mismo acá. Bueno, entonces, sexto grupo de médicos, atorva de 20. ¿Y qué falta? Entonces, evidencia del manejo. Este es el manejo de un infarto de ceteno elevado. Oxígeno, nitrato, betablox, si no cumple criterio de exclusión. Aspirina. Disminuye los eventos casi 50%. Ya desde los 90 se descubrió que el Cropiorel aumenta un poco más la perfusión que es solo aspirina y enoxaparina también. Y prevención secundaria, tolastatina de 80, no hay otra dosis independientemente del peso. Es por, no es el capítulo, es el capítulo de dilipidemia. La cetatina de alta intensidad es para objetivo de LDL menos de 50. O inclusive que esta paciente sea reinfartado en menos de tres días, es un LDL menos de 55. Si lo tolera, IECA, simuladores de betablox, etc. ¿Y qué recibió? Atorva, enoxa, pero no está indicado aspirina. Entonces, este es el ensayo clásico y a partir del cual no se puede hacer estudios que impliquen placebo, de manejo de siquiera, miren, ¿no? Pacientes con sospecha de infarto. Acá no es que tenía troponina positiva y EKG positivo. Tenía un paciente con factores de riesgo diferentes, venía con dolor precordial. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron tres grupos, 88, 30 años hace. Estreptoquinasa, no había alteplase en esa época. Aspirina, una dosis un poco mayor y placebo. Dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas. Y no se usó criterios de EKG. Aunque después vieron, analiziles tomaron después de EKG y vieron cuáles eran ST elevado y no elevado. Esta es la metodología, nada más. Y vieron sobrevida y vieron eventos. Y después demostraron en los resultados. Y ese ST elevado eran 20%. ¿Y qué encontraron? Esta es muertes por infarto, ¿no? Obviamente. Y estos son solamente un mes. Y miren, las curvas empiezan a diferenciar a los 3, 4 días. ¿Qué pasa? O sea, si le daba placebo, obviamente se morían más. Si le daba aspirina, era casi igual que dar un trombolítico. En la época que no se usaba aspirina para manejo estandarizado de infarto. Y obviamente dar trombolítico y aspirina era mejor que dar cualquiera de los dos solos, ¿no? Aunque vean que el porcentaje es 13, 10 y 8, estos son vidas. Son vidas, ¿no? 13% se mueren con placebo. Y ojo, 87% sobreviven con placebo. Pero eso es porque este diseño permitía en ese tiempo permitir una sobrevida sin darle tratamiento. Pero no podemos seguir haciendo lo que se hacía hace 30 años cuando no existía ese conocimiento. Entonces lo que tengo que darle es por lo menos aspirina. Bueno, esto es sobrevida ya un año. La diferenciación igual es tan pronta, sea con estreptoquinasa, sea con aspirina, y mucho mayor con estreptoquinasa y aspirina juntas, ¿no? ¿Y por qué no salió aspirina a este paciente? Obviamente porque no se planteó el diagnóstico. ¿Qué más? Porque al inicio, ¿no? Ya, pero con EKG y enzimas tampoco. No se planteó el diagnóstico. No se puso una descompensación de la descompensación cardíaca. Solamente se dijo y subía esa cardíaca. Y no se planteó la causa del bloqueo, bueno, acá he puesto reversible, porque van a ver la evolución, ¿no? Y la principal fue, ¿por qué? Porque ni siquiera los de Ucicor le pusieron aspirina. ¿Por qué no recibió aspirina? ¿Qué tenía la paciente? Además del infarto. Un pie diabético. Bueno, ¿y en qué estaban encaminándola? Una amputación. Entonces, ¿por qué no le dieron aspirina? Porque le iban a amputar. Pues si dejaron que les dé un infarto, o un infarto que le produjo bloqueo a tercer grado, porque le iban a operar en tres meses, ¿no? O, eso sí han tenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo es su récord de lograr que un paciente copiado diabético se opere? ¿Un día? No, ¿no? Dos días. ¿De qué estamos hablando, no? Ok, esto lo vamos a pasar, pero pueden leerlo. Está en el British Journal of Anesthesia. No hay diferencias entre dar aspirina y no dar aspirina en complicaciones de sangrado, pero sí hay diferencias en eventos cardíacos. Y es lógico, ya lo vieron antes, ¿no? Acá está, ¿no? Cero, de sangrado, no hay diferencias, no significativo, no significativo la operación. O sea, pueden darlo. No es que tengo que suspenderlo. Ojo, esto es con eventos, ¿no? Obviamente si van a la farmacología, van a la bioquímica, sí, ¿no? El efecto puede durar más, pero no se traduce en eventos de sangrado. Entonces, ¿cómo evolucionó la paciente? 11 de la mañana, 11 de la noche, asintomática, sin aspirina. Frecuencia carácter en 81, sin marcapazo. Frecuencia respiratoria normal y este es el EKG. Este es el primero, donde se revirtió, que habrá sido por la enoxaparina o simplemente por placebo. Por suerte de la paciente, estuvo en el grupo del 88 en el que sobrevivieron. No estuvo en los que se murieron. Pero, ¿por qué negarle el beneficio del aspirina? Esto es la misma curva del mismo estudio. Disminución de riesgo 25%, igual que la aspirina que es tratoquinasa y mucho mayor con las dos cosas. Entonces, los objetivos de aprendizaje de hoy día eran estos. No se los puse antes para no sesgar sus respuestas. Enfocar y manejar adecuadamente un paciente con angina. Aplicar las guías actuales de manejo de Zika. Reconocer indicaciones de suspensión. Esto no lo hemos tocado mucho, pero esto sí quiero que enfoque. Siempre deben buscar la causa del problema, porque es lo que va a remitir la etiología y va a mejorar a su paciente. Si yo trato solo complicaciones, puede empeorar inclusive. Ya les dije, si yo trataba solo el marcapaso acá, inclusive podría volver acá. Entonces, en todo paciente con dolor torácico y disminia debe evaluar un Zika. Ya, si tiene KG normal, si lo saben leer, si tiene troponinas normales, aún así podría ser un angina inestable. Ahí ya tendría que pedir un ecocarno. Aspirina sola, la aspirina sin atorastatina, sin estretopinasa, sin clopidorel, disminuye el riesgo de muerte tan temprano a los menos de 7 días, 4 días. Y lo último es que verifiquen, ¿no? Aún así, un residente indicó aspirina, nunca se cumplió. Siempre que indiquen algo y receten algo, vayan al CARDEX. Y si no lo han recibido, hagan que lo reciban. Ok, creo que quedamos ahí por hoy. ¡Gracias!